Uno de los puntos centrales del encuentro fue el compromiso con el fortalecimiento y apoyo a la ciencia, investigación y desarrollo en las universidades y empresas vallecaucanas. Que con esa inversión que pueda llegar a nuestro departamento, pues se genere empleo y un desarrollo sostenible, que es lo que nosotros estamos buscando más enfocados hacia la producción de energías alternativas, de energías limpias y, pues, por supuesto, de la economía circular. Por su parte, el embajador japonés destacó el vínculo especial que Japón tiene con el Valle del Cauca, con la mayor comunidad japonesa en Colombia residiendo en la región. Nosotros felicitamos la inauguración del nuevo gobierno del Valle del Cauca y con el Valle del Cauca Japón tiene un vínculo especial tradicional con la presencia de la mayor comunidad japonesa aquí en Colombia. Así que nosotros queremos mantener esas relaciones y vínculos tradicionales con el Valle del Cauca, impulsando varios proyectos de cooperación, incluso la producción de hidrógeno verde. Así que nosotros queremos trabajar de la mano junto con ustedes. La reunión también subrayó la relevancia de los lazos comerciales entre Colombia, el Valle del Cauca y Japón, buscando abrir nuevas oportunidades que beneficien a ambas partes. Este paso estratégico promete no solo fortalecer la relación bilateral sino también contribuir significativamente al impulso económico y tecnológico de la región.